Muy buenos días familia de la fe te saludo con el amor de Cristo en este jueves deseando que esta serie de devocionales te esté bendiciendo mucho te vengo hablando acerca del concepto que tenemos de nosotros mismos y cómo es influenciado por las creencias y los valores obviamente si Dios nos permite en los próximos dos días estaremos viendo también como las actitudes tienen mucho que ver pero el día de hoy quiero profundizar un poco más acerca de los valores de dónde estoy tomando mis valores porque constantemente estoy siendo bombardeado bombardeado con respecto a lo que en mi corazón es valioso y entonces dice la palabra de Dios que donde está el tesoro donde está mi tesoro ahí está mi corazón y no es suficiente con haber aceptado a Cristo y durar enamorado de él un mes un año dos años es toda la vida porque los valores pueden cambiar y en algunas ocasiones es tan despacio que no me doy cuenta y te lo comento como pastor yo puedo decir que soy pastor y que lo he dejado todo por seguir a Cristo pero cuando el Espíritu Santo le pido Señor revelame lo que hay en mi corazón a empiezan a surgir valores verdad equivocados me empieza a hacer ver que de repente estoy amando mucho las cuestiones materiales y es precisamente en este texto en el cual me quiero enfocar que es primera de Timoteo 6 10 porque la raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores hay tantas cosas que puedo aprender pero una de las que saltan así del texto es se extraviaron de la fe o sea quiere decir que estuvieron en la fe en algún tiempo pero después se extraviaron entonces se está hablando de de personas que conocieron de Cristo por otro lado no te está diciendo que sean los ricos dice que el amor la raíz de todos los males es el amor al dinero o sea que hay gente que tal vez es pobre que no tiene dinero hablando pobre materialmente sin embargo ama al dinero no es tanto el que lo tengas o no lo tenga sino el que lo ames entonces lo menciono porque en ocasiones yo mismo lo he pensado no pues yo millonario no soy entonces yo no tengo este problema no tengo que ser millonario para amar el dinero lo veo en mis valores si para mí tiene mucho valor el dinero le doy mucha importancia en mi vida entonces es un mal y dice que la raíz de todos los males o sea que de allí se desprende un montón más de problemas de hecho ha habido ya ven que aquí en eeuu les encanta hacer estadísticas de todo y dice que más de la mitad de la gente que se ha ganado la lotería a lo largo de los años en los cuales se ha llevado este registro terminan peor que cuando iniciaron que cuando recibieron el premio de la lotería que sus problemas aumentaron y que sus relaciones se deterioraron con el dinero porque el dinero lo único que va a hacer es que va a darte el poder de hacer los deseos de tu corazón y entonces si los deseos de tu corazón son corrompidos como lo estamos viendo verdad o lo vimos el día de ayer de que la codicia del mundo el deseo de los ojos la vanagloria de la vida bueno lo único que va a hacer el dinero es que te va a dar el poder para adquirir todos esos deseos torcidos que hay en el corazón así que la raíz de muchos de los males es el amor al dinero por lo cual tenemos que analizar nuestros valores si están siendo tomados de la biblia o si estoy siendo bombardeado por alguna otra fuente la televisión mis amistades en el trabajo de dónde están viniendo mis valores te deseo con te dejo con esto deseando que lo analices que medites en ello y que le pidas al espíritu santo dirección y el día de mañana terminaremos esta en los próximos dos días verdad mañana y el sábado esta serie de devocionales con respecto al concepto de mí mismo que dios te bendiga que tengas un excelente jueves